Voy a grabar el clasificatorio 2A y 2B para The North & Pointer en categoría RX. Aquí tenemos la barra de 20, disco de 0.25, disco de 1 kilo y disco de 10. De otro lado lo mismo, disco de 10, disco de 1, disco de 0.25 y barra de 20. Cuando me diga, Xavi. 10 segundos. 5, 3, 2, 1, va. 1, respira Xavi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso, respira bien, tranquilo. Va. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eso es. Venga, respirando bien los burpees. Eso es. Es el ritmo, Xavi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, venga, por 12, salgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, buena. Venga, vas a buen ritmo, Xavi. Venga, por 5, Xavi, va. 8, 9, 9, 10, 11, una más, 12, buenísimo. A ver, al suelo, Xavi. 1, 1, 2, 3, 4, 5, que bueno, Xavi. más brutal, Xavi. Vas brutal, ¿eh? 6, qué buen ritmo ese. 7, 8, y 9, enorme, Xavi. Vamos a por 9. 5 y 4. Esta es la ronda, Xavi, hay que pelear esta, va. 5 y 4, con un pequeño descanso. Venga, va. 1, 2, cabeza, va. 3, qué bueno. 4, 5, enorme, 6, 7, 8, 1, Xavi. 9, brutal. Venga, allá al suelo. 1, 2, 3, 4, muy buen ritmo, Xavi. 5, más brutal en los burpees. 6, 7, 8, y 9. vamos a por 6. Va, épico, Xavi. Venga, va, que lo tenemos ahí. Venga, 6 buenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enorme, al suelo, Xavi. Venga, 5 minutos pasados, vamos. 1, 2, mantén ese ritmo, que va a ser brutal. 3, lo tenemos, Xavi, eh, 4, 5, 6, 7, venga, Xavi. 8, 8, 9, Y nueve Seis minutos, Xavi Venga, va, tres Una Dos Y tres Venga, Xavi, va Nueve últimos Uno Dos Enorme, Xavi Tres Está hecho Seis y medio Cuatro Cinco Seis Siete Venga, Xavi, va Ocho Nueve Vale, seis, cincuenta y tres Siete, quince Venga, estamos en el siete, treinta, ¿vale? Veinte En cinco Dos Uno Arriba, Xavi, va Venga, coma la leche Arriba, bloquea ¡Vale! Xavi Xavi, Nintendo más Diez segundos, Xavi, va Arriba Venga, eh, con todo Arriba Lanza Bloquea Buenísimo 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 Brutal Joder Regresa, jacón Vale Barra de veinte Kilo Kilo Medio kilo Dos y medio Disco de veinte Barra de veinte En total Sesenta y ocho Y repasamos la otra barra Barra de veinte Disco de diez Cero veinticinco Un kilo Barra de diez Perdón Barra de veinte Disco de diez Cero veinticinco Un kilo